Música Licenciado Manuel Fernos, Presidente de la institución, ¿Cómo se siente luego de Interamericana haber ganado esta carrera? Estamos súper emocionados, esto es corazón, después de haber tenido los problemas que hemos tenido con unos atletas que se han lesionado, un atleta que estaba supuesto llegar en cuarta posición aquí ha llegado en primera posición, eso es corazón de Tigre Somos Tigre, Licenciado, ¿Cómo se ha preparado la Universidad Interamericana para este evento? Nos hemos preparado con un buen equipo de fondo, que es lo que nos ha permitido enfrentarnos a la diversidad en el día de hoy, y como veo la cosa, puedo decirle que vamos a ganar esta junta Claro que sí un mensaje para los tigres y tigresas que nos están viendo allá arriba en la grada Les quiero decir que hoy vamos a celebrar y que desde ahora digo, no hay clases el lunes después de Semana Santa porque vamos a celebrar la victoria Bueno, muchas gracias Licenciado, gracias por compartir con nosotros esto es Arecibo Inter TV Recuerda que donde quiera que estés en esta junta, Arecibo Inter TV Un alianeto al chico de la Inter Bueno mi gente, ¿Cómo se siente luego que el presidente haya dado palabras de apoyo y de triunfo para su universidad? No, nos sentimos súper bien, que nos van a dar el lunes libre y estamos apoyando aquí nuestra universidad que él no está al mamá, salimos arriba, ahí está el número uno, eso es lo que hay Un mensaje para los muchachos de la Inter que lo van a ver a través de Inter TV Pues que felicidades, esperamos que llegue el triunfo como todos los años lo hemos hecho ¿Cuántos años consecutivos ha llegado viniendo a la Justa? Desde, bueno yo soy ex atleta, terminé el año pasado de competir, he venido desde que estoy en grado 10 Muy bien, una bulla y un mensaje para la Universidad Inter Americana Aquí Arecibo Inter TV, desde la Justa, para cada uno de ustedes, bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!